Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Te dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Pa' entrar en tu vida Lo intentamos pero no pudo funcionar Pues la verdad tu me empezaste a gustar Mis días tu llegaste a alegrar Los de ti me empecé a encariñar Pues te invitaba a dar el rol Aunque te llevaba de vez en cuando en el camion El chiste era estar junto los dos Pues ya me estaba clavando para pa' que después me dijeras Que el nuestro no iba a funcionar Que de otro vato tu te veniste a enamorar No te diste cuenta que me ibas a lastimar Pues te hubieras molestado en avisar primero No manches así se se ven de repeo Que te manden a la dona sin ni siquiera decir lo siento ¿Cómo voy a hacer pa' olvidarme de ti? Pues es solo decidir al tiempo Lástima que se pasa muy lento Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor ¿Cómo poder olvidar tus besos y caricias? El amor en tus labios de gloss Uff que delicia En mi país de las maravillas Tú eras mi Alicia Me dejaste impregnada esa fragancia tuya Pues aún recuerdo esa voz Que por teléfono me arrulla Pues te tendré que dejar ir Para que seas tú muy feliz Ojalá nunca te olvides de mí Y recuerda sonreír con tu linda sonrisa No perdamos la confianza Vamos a seguir siendo amigos Y ojalá más adelante nos vuelva a flechar cupido Porque estar una vez más contigo Solo eso pido Solo eso pido Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida Hasta la próxima Gracias por ver el video.